Bueno gente, espero que os guste la creepypasta que hice, me costó mucho. La creepypasta se llama la locura de los asesinatos. Todo comenzó con Spider-Man balanceándose, hasta que vio que sus seres queridos estaban muertos, Gwen, Mary Jane, Tia May, Harry. Spider-Man empezó a matar a todos, para saber quién era el asesino, apareció Daredevil y le dijo. Spider-Man, ¿qué te pasó? Tú no eres así. Spider-Man dijo, es que tenía mucho enfado por la muerte de mis seres queridos, y vi una sombra macabra. Ese muñeco era Tails Doll, él mataba a sangre fría, y trituraba los cuerpos. Luego, Peter, iba a la compra, y ve al muñeco, era Tails Doll, pero Spider-Man no sabía, se lo llevó a casa, y ve que el muñeco se comportaba raro. Spider-Man ve que el muñeco lanzaba cosas, y cogía un cuchillo para apuñalar a Spider-Man. Spider-Man se asustó y apareció Daredevil, Tails Doll asesinó a Daredevil, y las últimas palabras de Daredevil fue. Sigue siendo lo que eres, aunque tus seres queridos murieron, no significa que debas cambiar. Spider-Man se enfadó y dijo, tiene razón, y ahora muñequito, voy a quemar este edificio y así mueres. Spider-Man quería salvar el mundo de un asesinato, Spider-Man lo consiguió, y él siguió salvando el día, recordando lo que le dijo Daredevil. Bueno gente, espero que os haya gustado, esta creepypasta, y ahora me despido, chau chau chau.